Un hombre que conoció la gloria deportiva y la vivió intensamente. Un hombre que en lo mejor de su carrera cayó desde la cima y soportó el peor de los escándalos. Soy inocente. Yo sé que va a aparecer Dios y va a aparecer la justicia de mi país. Él sabe perfectamente que cometió un delito. Yo decía, hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta. Y luego supo reinventarse. Por ejemplo, en la película de James Bond, Ursula Ander, ¿te acuerdas que apareció? Para Bikini Blanca. Me levanté y dije, es una manteca. Le dije, sí, una cosa. Un tiempo después, el bambino Beira recuerda con nosotros ese largo camino que lo llevó del cielo al infierno, ida y vuelta. Nací en Parque Patricios y ahí me fui haciendo de a poquito, jugando como todos los chicos. Primero en la calle, después en los potreros. Y después me fui armando ya en la división inferior de San Lorenzo. Héctor Rodolfo Beira debutó a los 17 años en San Lorenzo, donde muy pronto se destacó como delantero goleador, célebre por su velocidad. Con esa misma velocidad llegaron a su vida la fama y la noche. Ya entonces, el bambino era un deportista muy particular. Yo debuté muy jovencito, tenía 16, 17 años. Y llegó muy rápido y muy fuerte el espaldarazo mediático y lógicamente no estaba muy equilibrado. Yo como jugador era muy bueno técnicamente. Dios me había dotado de unas condiciones fantásticas. Lo que pasa es que yo no me preparaba profesionalmente para rendir más. A lo peor que le puede pasar a un deportista era trasnochar. Yo trasnochaba, no me cuidaba mucho. En esa época de los años 60 estaba de moda los teatros revistas. Y bueno, yo era muy amigo de mucha gente del teatros revistas. Yo era muy jovencito. Y bueno, íbamos a bailar, íbamos a comer. Y vos decías, bambino, pero una noche, no, eran cinco noches en la semana. No es lo mismo acostarte, qué sé yo, a las 12 de la noche que acostarte a las 6 de la mañana. Cuando me concentraba me tenía que tomar una pastilla porque tenía el sueño al revés. Los dichos que decían de que tengo más noche que la luna, es verdad, era terrible, ¿no? Era terrible. O sea, o es la luna o el sol, una de las dos. Las dos juntas, directamente te interman. En 1977 el bambino Beira colgó los botines. Pero al tiempo volvió a las canchas como director técnico. El año 1986 lo encontró en su mejor momento. Como director técnico de River Plate lograba la Copa Intercontinental. Y en lo personal, nacía su hija Janina, mejor imposible. Nadie imaginaba que un año después le esperaba el infierno. Es un accidente que te pasan en la vida, que ahí es donde tenés que poner toda tu entereza para salir adelante. El 17 de octubre de 1987, Beira es acusado de violación. La víctima, un adolescente de 13 años, Sebastián Gandelmo, quien supuestamente se le había acercado para pedirle un autógrafo. Bueno, vienen los dos chicos a pedir autógrafo. Yo firmo uno, un autógrafo, estoy firmando. Y en el otro autógrafo no me anda la lapicera. Entonces, uno de los chicos, el que no le firma un autógrafo, me dice si yo tengo una foto. Y digo, bueno, vamos a acompañarme arriba. Le digo, y a ver si yo tengo un par de fotos, porque yo creía que tenía un montón de fotos. La causa Candelmo, Beira, se convirtió en un escándalo nacional. El bambino desfilaba por los canales obligado a contar detalles de su vida íntima. En ese careo él dice que yo me bajo el slip. Y yo automáticamente me quiero bajar el pantalón ahí y demostrarle que yo no uso slip. Yo hace más o menos un año que yo no uso slip. O sea, no uso nada, prácticamente nada, no uso nada. Pero hace un año, por previsión médica, yo no puedo usar porque tengo problemas, porque no sé cómo se dice. Y ahí, incomunicado, quisiste bajar tu pantalón. Yo me quise bajar adelante, los pantalones adelante de ellos, para demostrarles de que mentía. De que todo era una mentira, de que todo era un invento. Y el juez dijo que no hay necesidad. No. Un joven que hacía sus primeras armas como notero en Tele2, un ignoto Daniel Haddad, entrevista a José Luis Candelmo, padre de la víctima. Escuchó anoche por televisión que el señor Veyra se declaraba inocente y me dijo, papá, este puede ser inocente. Era la palabra del chico contra él. Y era un chico. Y es muy difícil en Argentina comprobar una violación. De hecho, en las pericias se comprueba que el pibe había sido abusado sexualmente. Yo creo a muerte en la justicia argentina, sin ningún tipo de duda. Y yo creo también en la inocencia mía, en mi tranquilidad. Él sabe perfectamente que cometió un delito. Él lo sabe, en su mea culpa lo sabe perfectamente que cometió un delito. Un tiempo después, tras muchos años de silencio, el bambino Veira vuelve a hablar del caso Candelmo. Fue de una terrible injusticia, sin duda. Y solamente mi conciencia me ayudó a salir de todo eso. Y realmente, aparte de mi familia, que me ayudó mucho, la sociedad argentina me ayudó mucho. Yo tengo una familia detrás y yo tengo que seguir luchando por ellos. Tengo que seguir luchando y demostrando que soy inocente. Eso es lo que yo me pongo en mi mente. Que no entre en mi cabeza que se declare culpable a Bambino porque Bambino es inocente. Y eso fue una cosa para mí muy importante para seguir peleando y para seguir luchando. Héctor Rodolfo Veira es incapaz de cometer un delito como el que se le acusa. ¿Por qué lo condenan entonces? Todavía no terminó. ¿Es la señora Cantel? Sí, sí, sí. Señora, ¿tiene conocimiento de la información periodista que habla sobre 5 años de prisión pedido del fiscal? Sí, 5 es poco, tiene que ser 10. Porque ese es un peligro suelto. ¿Por qué, señora? Porque tiene otro caso en Morón, tiene otro caso en Brasil. ¿Cómo las autoridades de River no hacen nada sabiendo que hubo casos? Vamos, ¿dónde está la justicia entonces? No tiene recursos ante la corte todavía, confía en él. Sigo confiando a muerte. Yo sé que va a aparecer Dios y va a aparecer la justicia de mi país. Porque nunca le fallé. Por eso. Pero esa confianza no se vio reflejada en el fallo de los jueces. En 1991 fue encontrado culpable de violación en grado de tentativa. Y condenado a 6 años de prisión. Yo soy una persona que me agrando en la adversidad. Soy una persona que, gracias a Dios, ¿no? Que me hace agrandar en la adversidad. Siempre yo decía, hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta. Y me puteaba en el espejo, me miraba al espejo y me puteaba. Tenía que salir, tenía que salir. Me puteaba yo mismo. No bajé los brazos. Héctor Rodolfo Veira pasó solo 11 meses de prisión en una celda VIP. Y en 1992 fue puesto en libertad condicional. En 1995 volvió la dirección técnica, haciendo esta vez campeón a San Lorenzo. Que llevaba 21 años sin lograrlo. Y cuando sale, enseguida consigue trabajo como director técnico en San Lorenzo de nuevo. Es muy difícil perdonar y olvidar una cosa así. Una cosa muy rara, ¿no? Porque la gente le termina perdonando eso. Hoy uno cuando habla de Bambino Veira, habla de las frases del Bambino, de lo querido que es el Bambino. Pero nadie habla de Candela. En 1997, mientras dirigía a Boca Juniors, el Bambino se convirtió en un impensado personaje mediático, gracias a una imitación. ¡Bambino! ¿Cómo está el equipo? Estamos bien, Fernando. La base está. Venía al entrenamiento. El equipo está motivado. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo, Fernando. La base está. Está motivado, como dice el Bambino. Pronto, el Bambino aprovechó el personaje y se recicló como periodista deportivo. Un gran amigo, acá va a visitarnos. Gracias por el Bambino que lo va a saludar. Este es un amigo. Este es una basura. No, no, no. Una basura. Ahora vivo, ahora estoy bien. Cuando no dirijo estoy fenómeno porque estoy con este grupo, viste, que lo conozco hace tantos años. La pasamos realmente opinando de fútbol. Estoy barba. Uno de los pocos personajes en Argentina que se le perdona cualquier cosa por su personalidad, porque es un tipo muy querido. Y en el inconsciente colectivo no está el Beira violador. En el inconsciente colectivo está ese Beira divertido, con anécdotas. De hecho, acaba de publicar un libro. Y la gente va y lo compra. Es un fenómeno increíble. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Yo creo que nadie tiene tantos cuentos como él. Fue jugador de fútbol, una estrella. Director técnico. Ahora es columnista de cine. No entiendo nada. ¡El Bambino Beira! ¡Bárbaro! ¡Estamos bárbaro! ¡Bambi, el Bambi, personaje irreproducible de la Argentina! ¿Vas a sacar un libro, de verdad, de frases? Vamos a sacar un libro que es un libro lindo de mi historia deportiva, futbolística, de entrenador, mi vida privada. La gente le va a encantar porque es muy divertido. Y sí, porque además todo el mundo te quiere mucho. Gracias por la dedicatoria, Bambi. Con todo mi cariño, para ser un amigo de siempre. Es graciosísimo el libro, vale la pena. No, de los dichos tuyos. ¿De dónde sacás esos dichos? No sé, si yo no me doy cuenta de lo que digo. ¿Sos columnista de cine? ¿Columnista de cine? Sí. ¿Desde cuándo? Desde cuándo. Toda mi vida me gustó el cine. Toda mi vida. Del loco, por ejemplo, cuando apareció, por ejemplo, en la película de James Bond, Ursula Ander, ¿te acordás que apareció? ¡Wow! Para el bikini blanca. Me levanté y dije, es una manteca. Y le dije, sí, una cosa impresionante. Impresionante.